Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Ramón Matute, desde los estudios de noticias Televicentro. Cinco de la mañana, cuarenta y seis minutos, una palabra del cielo para su vida y para la mía. Y la encontramos en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan 8.11. Ella dijo, ninguno señor. Entonces Jesús le dijo, si yo no te condeno, vete y no peques más. Nunca levantemos falso testimonio en contra de alguien. Y nunca señalemos el pecado y el error de alguien. Mire, primero miremos nosotros la viga que tenemos en nuestros ojos para poder ver el error del otro. Por eso Jesús cuando le presentan a esta mujer que la fue encontrada en adulterio. Y cuando la iban a apedrear, él comenzó a escribir en la tierra con su dedo. ¿Y sabe qué estaba haciendo con su dedo? Escribiendo los pecados de cada uno de los que estaban acorralando a aquella mujer. Señalándolos ahí, cada uno de los pecados. Y por eso le dijo a ella, cuando Jesús le preguntó, ¿dónde están los que te condenan? Y ella le dijo, ninguno señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Porque Jesús perdona nuestros pecados. Sí, va a dar un juicio eterno. Cuando estemos delante del trono de Dios. Después de que venga el arrebatamiento. Después de que vengan los mil años de gobernatura de Jesús en la tierra. De una Biblia. Vamos a ir a presentarnos delante del trono de Dios. Y vamos a recibir juicios. Cada uno va a ser condenado por sus pecados. Y los que no encuentren pecado y estén en el libro de la vida. Van a pasar a una eternidad con Cristo Jesús. Pero los que no dice la Biblia. Me refiero a lo que dice la Biblia. Serán lanzados al gran lago de azufre y fuego. Entonces yo esta mañana le digo. Nunca mire el error del otro. Concéntrense en sus acciones. Y si usted cometió pecado. Pídale perdón a Dios. Pero no esté señalando. Ni condenando. A otra persona por sus errores. Y por sus pecados. El único. El único que perdona. Y va a condenar en el día del juicio. Es Dios. Bienvenidos Honduras. Buenos días. A la primera emisión informativa del país. TN5 matutino. Noticias de último minuto esta mañana. Fuerte lluvias en la zona occidental del país. Ha dejado lo que usted mira en pantalla esta mañana. Crecida de quebradas. Crecida de ríos. Se reportan fuertes inundaciones. Que ha afectado viviendas. Y también otros sectores. Ahí en la zona occidental del país. El periodista Ramón Rojas. Nos da detalles esta mañana. Buenos días Ramón. Buenos días. Buenos días. Ramón Edgardo Matute. Amigos televidentes. TN5 matutino. TN5 matutino. Primeros con la noticia. Mire. Una tormenta que azotó. El norte del departamento de Copán. Desde las 18 horas. 6 de la tarde de ayer. Hasta la una de la madrugada de hoy. Ha dejado consecuencias. Ya que la quebrada conocida como el Cacahuatán se desbordó. Al igual que tuvieron que cerrar pasos en varios puntos. En la entrada a Copán Ruinas. El río, la quebrada pues se desbordó prácticamente. Y en el acceso al hotel Ciudad Blanca y otros sectores. Igualmente se reportan daños en las carreteras. Sea donde. Al igual que inundaciones. También en el municipio de Santa Rima. En el departamento de Copán. Hay que hacer notar que. La carretera que conduce. O las calles secundarias. Que conduce a la zona de los 6.000. En el norte del municipio de Copán Ruinas. También se vio afectada por la fuerte lluvia. Según el cuerpo de bomberos. Cinco familias afectadas se evacuaron. En apoyo con la Policía Nacional Preventiva. Quienes prestaron sus unidades. Para poderlos trasladar a otro punto. Aparte de eso. A esta hora. Se reportan daños. En la carretera. Y bueno. El cuerpo de bomberos. Reporta. Que las lluvias. Provocaron un derrumbe. Entre Santa Rita. Y Copán Ruinas. Son datos preliminares. Tomando en cuenta. Que la lluvia. Pues hace un par de horas. Estamos hablando. De unas cuatro horas. Pero fueron torrenciales aguaceros. Desde las seis de la tarde. De ayer. Y hasta. La una. De la madrugada. De hoy. Repito. Ramón Edgardo. Cinco familias. Evacuadas. Son 15 personas afectadas. Las que tuvieron que ser trasladadas a otro punto. Por parte de la policía nacional. Queremos agradecer al cuerpo de bomberos. De Copán Ruinas. Quienes nos han proporcionado. Estas imágenes. Y los datos. Que estamos dando. En calidad. De primicia. Y como siempre. Primeros con una noticia. Voy con usted. Ramón Edgardo. Mazutea. La capital de la república. Buenos días. ¿Cómo amaneció la zona occidental? Ramón. ¿Con lloviznas? ¿O con amenazas de lluvia todavía? Mire. Santa Rosa de Copán. Llovió. Un poco. Anoche. Pero la tormenta. No fue tan fuerte. Un clima agradable. Hoy. 17 grados centígrados. Sobre la capital. De la occidente del país. Pero en varios sectores. Como en Corquín. También. También hay temor. De que el puente Aruco. El paso. Que se volvió a habilitar. Que pueda complicar. Por las fuertes lluvias de noche. Y lo que ya explicamos. Sucedió. En el norte. Del departamento de Copán. Específicamente. En el sector de Santa Rita. Y Copán Ruina. Perfecto. Bien. Gracias. Ramón Rojas. Entonces vamos a recopilar. Cinco familias. Se resultaron. Se resultaron. Danificadas. Producto de las lluvias. Que se desataron. En la zona occidental del país. Prácticamente fueron inundadas sus viviendas. Se reportan daños en la carretera CA11. Al igual que inundaciones en el municipio de Santa Rita Copán. Daños en la carretera que conduce a la zona norte de Copán Ruinas. En la carretera CA5 hacia CESMiles. Cinco familias afectadas. Se evacuaron con apoyo de la policía nacional. Y precisamente los efectos son en Copán Ruinas y Santa Rita. Este es el reporte que tenemos con el periodista Ramón Rojas. Pero mire. No solamente en la zona occidental. No solamente en la zona occidental. Se desataron las lluvias fuertes ayer. En horas de la noche y tarde. También en el hospital del sur. Fue afectado por las lluvias nuevamente. En la ciudad de Choluteca. Observe usted. Esto pasó ayer. Luego de una fuerte lluvia. ¿Tenemos audio? ¿Tenemos audio? Díganle. Díganle que nos mande a arreglar siempre al hospital. Porque aquí en los delitos de la práctica. Y tuvo bastantes pacientitos. ¿Verdad? Estos son los impuestos que usted paga. Mire. Este fue el ingeniero que usted pagó para que le hicieran su hospital. Bueno. La señora nos dice ahí. Que la autoridad competente llegue y arregle inmediatamente. Esta infraestructura. Principalmente en su techo. Porque son bastantes los agujeros que existen en el techo. Producto de las lluvias. Entonces. Se penetra el agua e inunda. Salas. Me imagino yo que estas son salas de atención. COVID. Salas de atención de otras patologías. Por lo tanto. Es importante que la autoridad. Por favor. Mire usted. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Según los reportes de las autoridades. Solo ayer. Solo ayer. La cantidad de lluvia que cayó fue de 80.6 milímetros sería, ¿verdad? Así lo maneja. Milímetros de agua. Que fue acumulada ayer en Choluteca. Y mire la afectación. Terrible. Esta mañana esperaremos entonces una pronta respuesta a los que están ahí en este hospital del sur. Repito. Se inundó. Mire, todo afectó. Todo afectó la lluvia. Porque el techo está completamente destruido. Así que son llamadas las autoridades para que procedan inmediatamente a dar reparación a este centro asistencial importante de la zona sur. Como repito, el hospital del sur se inundó con las lluvias que se desataron ayer en Choluteca y la zona sur del país. El ingeniero se quemó para que le dieran su hospital. Comienzo con Carlos Llanes, patrulla TN5. Tony Munguía, Tony Munguía, patrulla TN5. Buenos días. Buenos días, Ramón. Buenos días. Amigos televidentes que se levantan viendo TN5 matutinos, somos primeros con la noticia. Conozcamos lo que ha pasado en las últimas horas aquí en el Distrito Central. En horas de la tarde noche de ayer se reportó la muerte violenta de un soldador dentro de un taller en la colonia 21 de febrero en Comayagüela. El hombre ha sido identificado como Felipe Amado Canón, de 39 años, quien tenía en su cuerpo perforación de disparos de arma de fuego. El hombre fue hallado una vez que se escucharon varios disparos en la zona. Vecinos alertados por lo que estaba sucediendo llamaron a las autoridades policiales y así confirmar el deceso del ciudadano antes en mención. Su cuerpo quedó tirado dentro de este taller y aún no ha sido retirado de la morgue de la capital. Agentes de la Dirección de Vialidad y Transporte realizaron anoche operativos de tránsito para reducir accidentes viales que se suscitan a diario en el Distrito Central. Los puntos en donde ejecutaron estos operativos fueron en el Boulevard Suyapa frente a la Universidad Nacional, en el Boulevard Fuerzas Armadas frente a la colonia La Betania y asimismo en el Anillo Periférico, lugares donde han incrementado los accidentes de motocicletas y de vehículos. Sin embargo, en horas de la madrugada se reportó este accidente en la colonia Monseñor Fiayos, donde un taxista chocó en unos puestos comerciales dejando únicamente pérdidas materiales y no lesionados. Pendientes de información de último minuto en los próximos minutos, Ramón. Regreso con usted, buenos días. Buenos días, Tony. Orly Martínez a Pedro Sula, buenos días. Muy buenos días, Ramón Matute a todos los televidentes de TN5 Matutino. Hoy no somos primeros con la noticia. En el resumen de la patrulla TN5 en la zona norte del país, se destaca una balacera que se registró en la colonia Flor de Cuba, que ha dejado como resultado una persona muerta y también una persona herida. Pero también se ha registrado un incendio en una vivienda deshabitada. Esto ha ocurrido en las últimas horas en el sector de la Inés Carranza, en el sector Choloma, donde una vivienda prácticamente se ha quemado en su totalidad. En esta no habían personas, por lo que solo se reportan daños materiales. Nuestra compañera Alexia Mejía ha recabado más información sobre estos hechos noticiosos. Buen día, iniciamos la patrulla TN5 en el Valle de Sula. En el cuarto día de la semana se enciende nuevamente la ola nocturna de violencia. En la colonia Flor de Cuba, en el sector Rivera Hernández, un hombre identificado solo como Ángel fue asesinado con arma de fuego. Aparentemente, el ahora octizo se transportaba en su vehículo con un acompañante y al iniciar el cruce de fuego se bajaron intentando huir. Pero las balas lo alcanzaron hasta dejarlos sin vida, mientras que el acompañante resultó herido y fue trasladado hacia un centro asistencial de la ciudad. Al lugar llegó medicina forense y agentes de la Dirección Policial de Investigación para realizar el levantamiento cadavérico correspondiente. La madrugada continuó vistiéndose de rojo. Un hombre falleció al ser atropellado por un conductor a bordo de un automóvil que en el acto se dio a la fuga. Esto en uno de los tramos más oscuros en el segundo anillo a la altura del desvío que conduce a la aldea El Carmen en San Pedro Sula. La víctima no portaba documentos y por sus características aparentemente se trataría de un indigente de entre 25 a 30 años de edad. Su cuerpo fue trasladado hacia la morgue de medicina forense. Un accidente de tránsito se suscitó entre los conductores de una volqueta y una motocicleta en el semáforo de la primera calle en el boulevard del este de la ciudad. El hombre que se transportaba en la moto resultó lesionado y fue trasladado hacia el centro hospitalario Mario Catalino Rivas. A la primera estación policial fue llevado detenido un hombre de nacionalidad colombiana identificado como Jimmy Alexander Calixto Martínez de 44 años de edad quien según investigaciones de las autoridades era el cabecilla de una banda delictiva llamada Los Intelectuales dedicada supuestamente a la clonación de tarjetas de crédito y débito para luego retirar el dinero de los cajeros desde hace varios años. Martínez fue prendido en la Lima Cortés en horas de la tarde mientras pretendía recoger a su esposa en el aeropuerto y fue llevado en horas de la noche hacia la primera estación policial de donde será trasladado hacia Tegucigalpa lugar en el que otro miembro de la banda fue detenido ayer en horas de la mañana para continuar con las investigaciones correspondientes. En horas de la madrugada se reportó el incendio de una vivienda en la colonia Inés Carranza en el sector López Arellano en Choloma Cortés donde el cuerpo de bomberos se hizo presente para sofocar las llamas. Afortunadamente corroboraron que la casa estaba deshabitada desde hace meses por lo que no hubo personas perjudicadas físicamente. Las causas del incidente se desconocen. Alexia Mejía, Telenoticias. Lo más destacado, Ramón Matute, que fue cubierto por la patrulla TN-5 en la zona norte del país. Usted continúa informando en el set principal en Tegucigalpa. Nahum Monge, patrulla TN-5, Ciudad de la Ceiba. Buenos días. Muchas gracias. Buen día, Ramón Ricardo Matute, televidente de TN-5 Matutino. Conozcamos lo que ha ocurrido en el recorrido de la patrulla TN-5 que deja varias personas detenidas por parte de las autoridades policiales en las últimas horas. Así mismo nos informa nuestro compañero Gustavo Bustillo. Iniciamos la patrulla TN-5 en la Ceiba Atlántida y sus alrededores. La Policía Nacional Preventiva, mediante los últimos operativos, reporta de varias capturas a ciudadanos por diferentes delitos. En esta ciudad de la Ceiba, en la zona oeste, se iba a cabo la detención de una persona de 28 años de edad de oficio soldador. Esta persona es originaria de Tegucigalpa y reside en la colonia Miraflores Sur de esta ciudad de la Ceiba. Se le decomisaron cuatro bolsas plásticas conteniendo en su interior hierba seca, supuesta marihuana. También, asimismo, tres puntas conteniendo en su interior polvo blanco, supuesta cocaína. Esta persona fue puesto a orden de las autoridades competentes por suponerlo del delito de tráfico ilícito de drogas tóxicas en su modalidad de posesión. El cual también, en otro sector, se detuvo a otra persona de 23 años de edad de oficio albañil, residente y originaria de la colonia Sinaí, mismo lugar donde se efectuó la captura. A esta persona se le decomisó un arma de fuego tipo pistola, el cual no presentó ningún tipo de documento, por lo tanto, fue puesto a orden de las autoridades competentes por suponerlo responsable del delito de detenencia de arma de fuego de uso permitido. Además, el Hospital General Atlántida, a través de su reporte COVID-19, informa de 29 pacientes hospitalizados, 16 de ellos se encuentran estables, 4 delicados. Además, continúan las muertes diarias por COVID-19 en este centro asistencial. Se reporta el fallecimiento de una persona del sexo femenino de 67 años de edad, originaria de la ciudad de La Ceiba, quien, según el reporte, confirma que falleció por COVID-19. Hasta aquí la patrulla TN5. Buenos días. Es lo más importante en el recorrido de la patrulla TN5. Nos mantendremos pendientes para brindarle detalles en torno a lo que ocurre acá en el Caribe hondureño. De momento, regreso a Teuxigalpa. Buen día. Bien, gracias, Nahum, en la ciudad de La Ceiba. Antes de irnos a la primera pausa, mire cómo amanece Santa Bárbara esta mañana. Mucha atención a estas noticias de último minuto, porque están dejando las lluvias en diferentes partes del país. Es esto. Esto es en Santa Bárbara, mire. Así amanece esta mañana. Este video fue tomado apenas unos 20 minutos. Así amanece Santa Bárbara. Repito, las fuertes lluvias están a punto de dejar inundaciones en varias viviendas que están ubicadas a las orillas de la calle principal. Hacia la corte, creo que es hacia la sede de la Corte Suprema, ahí en Santa Bárbara, en el barrio Las Galeras, en el municipio de Santa Bárbara. Esto es lo que se nos reporta esta mañana. Y gracias a nuestro corresponsal que está ahí en Santa Bárbara, Alexis Gutiérrez, que es corresponsal de hoy mismo y también de los noticieros aquí en Televisentro. Porque esto que está viendo es lo que está pasando en este momento. Así amaneció Santa Bárbara. Ya informamos cómo amaneció el occidente con inundaciones. Ya le informamos cómo está también la zona sur, principalmente el hospital del sur que está inundado. Y esto que está observando es en Santa Bárbara. En Santa Bárbara, así que las fuertes lluvias están a punto de dejar incomunicados varias familias y también, por supuesto, inundaciones a viviendas y carreteras en esta zona del país. Vamos a la primera pausa esta mañana. Polémica, polémica, burlados se sienten. El personal de salud que está por contrato le vamos a indicar e informar aquí en el matutino de qué se trata. Ya volvemos. Burlados se sienten más de 10 mil trabajadores de la salud contratados bajo el programa del Código. Allanamientos practica la policía militar, la dirección policial de investigación, DPI y otros operadores de justicia. En estos momentos en la colonia, reparto de la capital de la República, en vivo, Carlos Llanes con los detalles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, Ramón. Efectivamente, la policía militar junto a la fiscalía en este momento han sorprendido en la colonia el reparto con un operativo, un fuerte operativo que está integrado, pues, repito, por agentes de la policía militar y también de la fiscalía, quien está liderando la parte, pues, técnica de esta operación. Esta operación que esta mañana se empieza a realizar en la colonia el reparto andan, bueno, los elementos necesarios, los elementos canino y un fiscal. Un fiscal es el que anda, pues, liderando o haciendo la parte técnica de esta operación que esta mañana sorprendido en la colonia el reparto. El objetivo, ¿cuál es? Pues, drogas, armas y también personas que estarían involucradas con últimos acontecimientos violentos que se han registrado en este sector de la capital. Recordemos, hace tan solo unos tres días, una madre y una hija fueron atacadas a balazos en este sector y la señora de 61 años, Gladys Esther García, pues, murió producto de ese ataque que dentro de su vivienda perpetraron sujetos armados. Y esta mañana, pues, han sorprendido, repito, en la colonia el reparto es un dispositivo amplio. El que ha llegado hasta este lugar están, pues, rodeando en este momento varias viviendas por las calles aledañas para evitar de que algún elemento pueda, pues, distorsionar o pueda, mejor dicho, afectar la operación que esta mañana, pues, se ha emprendido en este sector. Podemos observar que están dando, pues, instrucciones para llegar al punto preciso, pero ya se tiene rodeada una cuadra, una cuadra específicamente en la cual, pues, hay varias viviendas que ya están siendo, pues, aseguradas esta mañana de la parte externa. Es decir, están reguardando o evitando, pues, de que si personas hay dentro de esta vivienda y que quieran huir, pues, puedan escapar. Podemos observar, bueno, en esta es la calle principal, pero en la parte de arriba, por los callejones, también hay elementos de la policía militar evitando de que personas, pues, puedan huir o fugarse una vez, pues, que sean sorprendidos. Así que ya hay varias cuadras que están siendo en este momento reguardadas por agentes de la policía militar. En unos momentos, pues, vamos a saber qué es exactamente lo que han encontrado, pero cuando ellos vienen y hacen un allanamiento es porque ya tienen una orden de allanamiento emitida por un juzgado competente y porque ya hay indicios de que en estos lugares, pues, esté llevando a cabo alguna situación irregular. Así que este es el ambiente que se genera a esta hora de la mañana, repito, en la colonia el reparto. En cuestión de minutos, pues, haremos otro contacto para poderles llevar ya resultados o detalles de los resultados que se puedan generar de esta operación. Que repito que cuando ellos vienen, pues, ya tienen ya bastantes o indicios suficientes para poder allanar una vivienda. Y asumimos, pues, que en esta ocasión no va a ser la diferencia. Así que nosotros estamos pendientes en el lugar, Ramón y Televidentes, para llevarles los detalles. A medida se vayan generando, se los vamos a ir dando a conocer. Así que por el momento, Ramón, voy a regresar con usted al estudio, pero pendientes. Más adelante, más detalles. Estamos pendientes porque también hay operativos y hay objetivos en otros sectores de la capital de la República. Ya estaremos informando también con Tony Munguía, que está ubicado en otro sector de Comayabuela. Usted observa lo que está pasando en el reparto, como nos da informe Carlos Llanes, de estos allanamientos que ejecuta la Policía Militar del Orden Público, junto con otros operadores de justicia. Dejamos este tema de policial, porque tenemos más noticias de Último Minuto aquí en El Matutino. Mucha atención, burlados. Burlados se sienten trabajadores de la salud contratados por el Código Verde y por el Código Verde Plus. Luego, que se les prometió a través de un decreto aprobado en el Congreso Nacional de la República, que iban a ser contratados y que su permanencia en sus plazas estaba prácticamente asegurado. Pero no, no es así. Y han recibido como balde de agua fría la determinación que apenas 1.600 trabajadores de los 10.000 van a ser contratados bajo este mecanismo de Código Verde de manera permanente. El resto tendrán que esperar el 2022 y 2023. Cabe destacar que trabajadores de la salud del Hospital María y del Hospital de San Lorenzo, en el departamento de Valle, no serán contratados este año bajo este mecanismo. Josué Orellana, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras, nos da detalles de esta mañana. Josué, buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Un saludo al pueblo hondureño. Bueno, nosotros creímos que el año 2021, a pesar de la pandemia, iba a ser un año de muchos éxitos para el pueblo hondureño y sobre todo para el sistema de salud, para poder contratar de forma permanente a los más de 10.000 trabajadores que están laborando bajo la modalidad de contrato para la Secretaría de Salud. Pero lastimosamente apenas se van a nombrar 1.600 auxiliares de enfermería, médicos, administrativos, técnicos. Y esto sí es lamentable, Ramón, porque es apenas el 16% de los trabajadores que están en el sistema de salud y de veras que se les había prometido a estos trabajadores que se les iba a dar un nombramiento permanente. Ahora, yo quiero salir en defensa de la CESAL en este tema porque hemos estado hablando con el gerente administrativo, con el sugerente recurso humano, con la ministra de Salud sobre este tema. Y es que la Secretaría de Salud está siendo de tripas corazones, como decimos nosotros, porque se están ajustando para poder contratar a estos trabajadores. El problema aquí es que se comprometió a la Secretaría de Salud que se le iba a dar nombramiento permanente a todos los trabajadores que estaban en primera línea y resulta que les aprobaron un papelito, pero no les aprobaron la plata. Entonces, yo creo que el llamado en este momento es para los diputados del Congreso Nacional, si en realidad aman este pueblo, aprueben ese presupuesto para que sean contratados los trabajadores de forma total. Y el otro tema es que no puede ser que se estén creando plazas con el mismo presupuesto que tenían las estructuras de los compañeros desantiados. Entonces, yo creo que el Congreso Nacional no hizo su trabajo completo y le dejó una carga enorme a la CESAL. Y yo esto lo digo en descarga de la CESAL porque la verdad que se han estado haciendo muchísimos esfuerzos para poder nombrar aunque sea estos 1.600. Estamos hablando, José, que se aprobó el decreto, dieron el papel del decreto en el Congreso Nacional, pero no se registró ninguna ampliación presupuestaria, no se amplió ningún renglón presupuestario para el presupuesto 2021 y hacer estas contrataciones. Definitivamente, esa es la realidad. Se aprueba un decreto y lo peor, Ramón, es que jugaron con los trabajadores porque les vendieron con mucha algarabía que los iban a nombrar y en la práctica no lo hicieron. Entonces, cuando el Congreso Nacional sale con bombos y platillos diciendo que le van a dar nombramiento permanente, le van a dar plaza a todos los trabajadores de contrato y luego salen que no aprueban el presupuesto, cómo quieren que la CESAL proceda a nombrar a estos compañeros si no tiene el presupuesto. Ya la CESAL tiene aprobado en el presupuesto del año 2021 todos los renglones propuestarios y tenía que haberse aprobado un presupuesto adicional para los nombramientos de estos trabajadores. Lo mismo sucede con el Hospital María y con el Hospital San Lorenzo, con lo que ya estamos hablando con la Ministra de Salud nosotros, para que a estos trabajadores se les apruebe un número considerable de plazas para que se puedan nombrar a los compañeros. Nosotros no los vamos a dejar abandonados a nuestros compañeros del Hospital María ni del Hospital San Lorenzo y vamos a luchar para que se aprueben las estructuras necesarias para que se puedan nombrar a estos compañeros que han estado también partiéndose la vida, aunque sean hospitales descentralizados. El esfuerzo que hacen y el trabajo lo dan para la CESAL y para el pueblo hondureño. Entonces, hoy hay reunión, hoy hay reunión. Me imagino yo que solo les van a decir, señores de Citramedi, de la ANEA, señores de los colegios profesionales de enfermería, señores de otras dependencias de la estatal de salud del país, solamente se van a contratar 1,600 trabajadores de los 10,000 que contiene el Código Verde y el Código Verde Plus. ¿Eso va a ser la respuesta que les van a decir hoy? No, lastimosamente ya nos la dieron, Ramón, ya nos dieron esa respuesta que no esperábamos nosotros. Nosotros estamos esperando en este momento que las autoridades de salud nos convoquen y yo agradezco al gerente administrativo y su gerente de recursos humanos porque hemos estado en una seguidilla de reuniones dándole seguimiento a este tema, por lo menos con los que se van a nombrar y que ya se están escogiendo para nombramiento con efectividad a partir del 1 de octubre. Y estamos esperando que nos convoquen en las próximas horas para sentarnos y buscar la solución del Hospital María y el Hospital San Lorenzo y afinar otros detalles que hay con el tema de nombramiento. Pero es preocupante y yo quiero decir que esta crítica no va para la CESAL y eso debo decirlo, no soy yo quien debo decirlo, sino que las autoridades de salud, pero es lo que yo he visto en las reuniones que hemos tenido. Aquí el responsable es los flamantes diputados del Congreso Nacional que aprueban un decreto y no dan el presupuesto de forma irresponsable. Entonces demuestren, señores, vamos a un proceso eleccionario el 28 de noviembre. Demuestren que aman este pueblo y demuestren que quieren tener estabilidad para los trabajadores para buscar un sistema de salud más eficiente para la población y que podamos atender con calidad y calidez como el pueblo lo necesita. Así que el llamado para ellos, para que todavía tienen tiempo, para que puedan realizar las acciones presupuestarias y al final le brinden ese respiro a la CESAL y le den la respuesta a los trabajadores que en este momento están esperanzados en que le van a dar una plaza permanente. Permítame, José, manténgase ahí. Ministra de la Salud, Alba Consuelo Flores, escucha atentamente lo que dice el presidente de la ANEA, burlados se sienten los trabajadores de salud del Código Verde y Código Verde Plus porque se les prometió permanencia este año, pero de 10 mil, apenas 1.600 serán beneficiados con esta disposición o con esta decisión. Ministra, buenos días. Muy buenos días, Ramón. Buenos días a José, buenos días al pueblo hondureño. El nombramiento, tenemos un plan de nombramiento. Hay un reglamento que se emitió también cuando se hizo el decreto donde dice que se van a nombrar los empleados de manera gradual y progresiva. Ya eso está reglamentado. Y el reglamento incluso dice que los primeros nombramientos van a ser, por ejemplo, todos los trabajadores de Isla de la Bahía, y gracias a Dios, que sabe que en estos lugares hay bastante dificultad. Entonces, están tomando como prioritarios. Y luego se van nombrando aquellos trabajadores que deben cubrir aquellos centros de salud que han estado cerrados, aquellos centros de salud que solo han tenido un auxiliar de enfermería y deberán integrar los equipos de familiar completo con un médico, con una licenciada en enfermería, con auxiliares de enfermería, con microbiólogos. Es un conjunto completo. Entonces, esto se va haciendo de manera gradual y progresiva. Probablemente, cada trimestre se esté nombrando todos, segundo lo establecido en el decreto, porque son las personas por contrato que tienen mucha antigüedad. En este caso, si alguien, por ejemplo, se están nombrando muchos trabajadores, bueno, más de 600 trabajadores, algunos incluso tienen 9, 10 años por contrato, y también se están nombrando código verde, de acuerdo, como le digo, a las necesidades que tenemos en los establecimientos de primer nivel. Algunos que se están nombrando laboran en el centro de triaje, pero ellos tendrán que ser removidos porque los centros de triaje no van a ser permanentes, sino que ellos deben cubrir toda la parte del primer nivel, porque la propuesta de esos nombramientos es fortalecer el primer nivel de atención, ya que se tiene un gran déficit, por año, desde hace cuántas décadas no se nombra personas en todo el primer nivel de atención, y hasta ahí está enfocado todo este tipo de nombramientos. Por consiguiente, todo el personal va a ser nombrado, solo que vamos de manera gradual y progresiva, y cubriendo todas esas necesidades, que hay sobre todo, como le digo, en todos estos establecimientos. Ahorita hay prioridades y vamos cumpliendo el reglamento. En el caso del Hospital María y del Hospital San Lorenzo, son establecimientos que trabajan de manera descentralizada y estamos haciendo un abordaje para que también ellos puedan tener este beneficio. Claro, la modalidad de contratación de ellos es diferente, porque se los contrata el sector, pero estamos buscando un mecanismo. Lo que en fin podemos asegurar es que todos van a quedar nombrados, pero como le digo, el reglamento dice, de manera gradual y progresiva, para poder ir haciendo un trabajo bien sistemático y normal. Sabemos que este es un derecho de los trabajadores y se les va a cumplir en el tiempo establecido en un plan de trabajo que precisamente se hizo con los gremios. Y hoy la reunión que se tiene es para poder revisar si esos nombramientos, los primeros nombramientos que se tienen, realmente son hechos conforme a ley. Y entonces prácticamente hoy es como una especie de revisión de veeduría y todo está conforme, ¿verdad? Si no se dejó el que tiene pocos años y se dejó el traje que tiene muchos años. Así que hay un trabajo bien sistemático, integrado también por una comisión de alto nivel con una veeduría específica. Perfecto. Gracias, ministra Alba González López. Muy amable por su reacción aquí en el matutino esta mañana. Concluyo con usted, José, por favor. Bueno, a mí me hubiera gustado que la ministra contestara si los trabajadores se van a nombrar este año 2021, porque yo quiero ser claro en esto. Y, ojo, esto no es un informe oficial, porque el informe oficial lo da ella. Pero como representante de la organización que hemos participado en las reuniones, puedo decir que este año solo se van a nombrar 1.600 trabajadores. Entonces yo creo que es importante decirle a los trabajadores que este año es el único grupo que se va a nombrar. Quizás ellos están haciendo una planificación gradual y progresiva para los próximos años. Para los próximos años hay que dejar presupuesto probado, pero eso todavía es un incierto. El problema es que aquí lo que le vendieron a los trabajadores era que este año 2021 se les iba a nombrar a todos, cosa que en la práctica no va a pasar. Y me extraña enormemente que la ministra, en vez de decir que el Congreso Nacional es responsable, entonces yo le compartiría la responsabilidad de la Secretaría de Salud, porque por lo que pude entender el presupuesto lo tenemos disponible. Entonces es la CESAL quien nos lo ejecuta. Así que a la CESAL le exigencia para que nombre a todos estos trabajadores en el año 2021 como corresponde y como se lo prometieron a los trabajadores que están luchando en este momento por el pueblo hondureño. Y aquí va incluido Ramón, y la ministra lo dijo muy bien, el tema de los trabajadores con antigüedad y eso es muy importante. Los trabajadores están con 15 años y los trabajadores de Código Verde. Gracias, Josué. Muy amable. Presidente de la NEA con nosotros acá en el matutino. Gracias, Josué. Continúan los operativos. Continúan los operativos. Esta vez vamos con Tony Munguía en la colonia Las Mercedes en Comayabuela. Con usted, Tony. Buenos días, Ramón. Buenos días, amigos televidentes de TN5 Matutino. Rápidamente les muestro imágenes completamente en vivo. Somos primeros con la noticia aquí en la colonia Las Mercedes. Se desarrolla operativo por parte de las Fuerzas Tigres, la Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigaciones. A esta hora de la mañana se desarrollan diferentes operativos en varias colonias de nuestra capital. Entre ellas, la colonia Las Mercedes, Barrio El Cipile, Barrio El Reparto. Son diferentes los objetivos que se están llevando a cabo aquí en Ciudad Capital. Vemos imágenes completamente en vivo. Somos primeros con la noticia. TN5 Matutino en el lugar. Estamos ubicados específicamente en la colonia Las Mercedes. Aquí en la capital del país son imágenes completamente en vivo aquí en la colonia Las Mercedes. En este sector de la capital de nuestro país, las Fuerzas Tigres, la Policía Nacional, junto a la Dirección Policial de Investigaciones, se está desarrollando a cabo esta operación en el marco de diferentes operativos en diferentes colonias y barrios. Entre ellos, la colonia La Mercedes. Entre ellos, Colonia El Reparto. Y asimismo, también aquí en el sector del barrio El Cipile. Mucha atención a esta información de último minuto. Ramón, amigos televidentes, que nos miran a través de TN5 Matutino, somos primeros con la noticia. Son diferentes los objetivos que se están llevando a cabo aquí en esta colonia, en la colonia Las Mercedes. En estos momentos se está llevando a cabo un interrogatorio a esta vivienda que ha llegado aquí, las Fuerzas Tigres. Aún no sabemos cuál sería el objetivo de la Fuerza Tigre, la Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigaciones. Somos primeros con la noticia. Ramón, TN5 Matutino, en el lugar de los hechos. Con estas imágenes, regreso con usted. Buenos días. Vamos al reparto, Carlos. Ya están allanando una vivienda. Denos detalles, por favor. Ya ingresaron, Ramón, específicamente. Es una especie de cuartería a la cual han allanado los elementos en este momento. Están dentro, no podemos acceder a la parte interna de la vivienda, pero desde este punto podemos mandar imágenes del ambiente que se está generando dentro. Es un pasillo hacia el fondo. Desconocemos lo que está ocurriendo adentro, pero es el objetivo principal que esta mañana los agentes tienen en este sector de la colonia El Reparto. Específicamente está este punto de este sector por el cual el reparto se llama La Vieja Santa Rosa. Así se conoce este sector específico donde estamos ubicados en este momento. Es una parte alta en la cercanía del Mercado San Pablo. Así que nosotros seguimos aquí pendientes de lo que se pueda generar o pueda resultar de esta operación que esta mañana, con todos los elementos. Los agentes han ingresado. La Policía Militar, principalmente, apoyando armadamente a esta operación, que la Fiscalía también está participando. Así que nosotros continuamos pendientes, Ramón, cuando se generen los primeros elementos, se los vamos a hacer llegar de inmediato. Pero es una especie de cuartería la que podemos nosotros identificar desde este punto. Y no han salido personas. Únicamente un niño, un menor de edad, es el que pudimos observar que ha salido de la vivienda. Personas adultas no lo han hecho. Así que dejaremos que los agentes continúen su trabajo y estaremos pendientes en la parte externa para poderles llevar los elementos que se generen de esta operación que con un fuerte dispositivo han llegado hasta este sector de la capital, que es uno de los tantos que esta mañana se han allanado por parte de los órganos operadores de justicia. Así que, Ramón, continuamos nosotros aquí pendientes en este lugar. Hacemos comunicación con Alex Ordóñez, está en vivo esta mañana con los dos sectores, con los productores de leche y los dueños de las plantas procesadoras, porque lograron un acuerdo y se le puso fin a esta crisis que se había generado en las últimas horas en el departamento de Olancho. Con usted, Alex, buenos días. Así es, buenos días, licenciado Ramón Matute. Buenos días a todos los televidentes de TR5. Matutino primero con la noticia. Usted lo acaba de mencionar muy bien. Ya terminó el sufrimiento, especialmente para los ganaderos, porque llegaron a un acuerdo en horas de ayer, en horas de la noche, Ramón, donde sostuvieron una reunión aproximadamente por cuatro horas. Pero me encuentro con el presidente Raúl Cernas. Eso puede ser. Ayuda bastante. ¿Y cuál fue la solución que le encontraron? Bueno, muchas gracias. Y muy buenos días a todo el pueblo hondureño. La verdad que el día de ayer fue un día histórico, porque en la ganadería tenemos un mutuo acuerdo con los amigos representantes de las plantas procesadoras, donde establecimos un precio de leche hasta el mes de mayo. Ayer fue una fiesta, no fue una reunión, porque ahora vamos a trabajar en conjunto, y como es lo que hemos pedido a ambas partes, para que este gremio salga mucho más adelante. ¿Cuál fue el precio que llegaron, que acordaron? ¿Y durante cuántos meses? Mira, se establecieron tres precios a partir de agosto hasta el mes de mayo. Agosto, septiembre, octubre a ocho lempiras. Noviembre, diciembre y enero a nueve lempiras. Y de febrero a mayo a diez lempiras. Entonces, eso nos va a ayudar hasta el más pequeño productor para que pueda asistir a un banco. Y ya va respaldado por un acuerdo. Y ya lleva un camino para presentar un proyecto ante un banco. Ahora, esta crisis ya desapareció para los ganaderos, y también queda un día histórico para poder promover la leche o regalar la leche. Así lo mencionábamos ayer, que tuvimos la reunión de un día histórico, el 4 de agosto, pues lo vamos a plasmar entre ambas partes, en nuestras paredes, en nuestras asignaciones, porque de ahora en adelante vamos a trabajar en conjunto y vamos a atacar juntos las diferentes variables que nos afectan en este gremio. Quiero dar un especial agradecimiento al gobierno, al ministro que ha sido un ente mediador en estas negociaciones. Recuerden que han sido unas batallas difíciles, pero siempre hay que recalcar que han sido reuniones de mucha altura, donde nunca nos hemos faltado el respeto. También un especial agradecimiento a todos los productores del departamento de Olancho y a las asignaciones que hemos andado en esta lucha. La verdad que solo así podíamos de ahora en adelante establecer una mesa de negociación, la cual es, como les repito, de mutuo beneficio. También agradecimiento aquí a los amigos, ahora somos amigos, antes nos mirábamos como enemigos, con los representantes de las plantas procesadoras artesanales de este país y un especial reconocimiento, ¿verdad? Ahora andamos de la mano y juntos vamos a salir adelante. Bueno, muchas gracias. Es el presidente de los ganaderos, pero también aquí me acompaña el representante de las procesadoras, Mario Rivera. Pues llegaron a un acuerdo, creo que esa era la mejor solución para este departamento de Olancho con los productores de leche. Muy buenos días, Alex. Muy buenos días al general, ¿verdad? Sí, así es. El día de ayer, bueno, le voy a comenzar a mencionar un poquito los antecedentes. El día del martes hubo reuniones que no se pudieron llevar a cabo, pero sin embargo, cuando ustedes hablábamos, en la entrevista mencionábamos que íbamos a tratar de hablar con nuestra gente directamente, porque al final es hablar con la gente directamente. El día de ayer hicimos acercamientos, empezamos a llamar a nuestros productores, les dijimos cómo estaba la situación, que nos acompañaran, que conversáramos, y al final llegamos a un acuerdo. Les dimos una propuesta que fue bien analizada. La propuesta viene analizando ya de varios días atrás para poder hacerle frente a buen precio puesto en el corral. En los puestos que decía ahorita mi amigo Carraúl, tenemos una propuesta que fue aceptada al 100%, que nosotros habíamos hablado desde nueve meses, donde refleja un precio de ocho, nueve y diez en un corral, pero que al final en la planta se genera un lempir arriba, que sería nueve, diez y once, ¿verdad?, que refleja una situación alta financieramente para la planta. En la negociación, pues, los productores nos comenzaron a mencionar que el mes de mayo es un mes fuerte, y el mes de mayo es un mes fuerte para los dos sectores, tanto para el productor como para los procesadores. Porque la leche rinde menos, ¿verdad? Entonces, al final, ese precio se pactó para el producto. Bueno, rápidamente le digo, ¿casi se van a dar golpes en las reuniones anteriores cuando llegaron los ganaderos a tomarse la planta procesador? La verdad que sí. Ahorita decía mi amigo, bueno, mi primo, somos primos con Carraúl. Antes teníamos el tema, no éramos enemigos, somos amigos, siempre decimos amigos. El detalle es que no habíamos hablado directamente. Entonces, en ese caso ya lo pudimos solucionar, ahora estamos hablando de un solo conjunto y vamos a hablar en una mesa de diálogo. Bueno, mire, Ramón Matute, esto es lo que ha pasado aquí en este departamento de Olancho, se ha solucionado el problema con los productores de leche y los procesadores. Conto a mi compañero Jorge Nueva Ordoña, con ustedes a los estudios principales. Buenos días. Gracias. Vamos a San Pedro Sula con Orlin Martínez. El próximo vacunatón en San Pedro Sula se ampliaría al menos en 12 centros de vacunación. Esta es una muy buena noticia para que los hondureños continúen vacunándose contra la COVID. Orlin. Muchísimas gracias, Ramón Matute. En efecto, este vacunatón se va a llevar en todo el departamento de Cortés, pero me acompaña la doctora Dinora Nolasco, ella es la directora de la región departamental de Cortés. Doctora, ¿cuántas personas esperan vacunar durante este vacunatón este fin de semana? Así es, nosotros tenemos una meta de 25 mil personas para este vacunatón y como usted lo decía, Orlin, nosotros tenemos nuestros 11 municipios de Cortés que manejamos desde Omoa hasta Santa Cruz de Yojoa organizando ya este vacunatón para servir a nuestra población. Doctora, importante es que se van a habilitar otros centros que no habían sido habilitados para este vacunatón. Hemos organizado los 11 municipios, ya se han tenido reuniones para ubicar puestos, algunos municipios tienen los mismos puestos, solo que hemos ubicado dentro de los sitios diferentes brigadas, algunas tienen hasta 5 brigadas, como es el Mall de Choloma, como es la base naval en Puerto Cortés, tiene hasta 20 brigadas en lo interno. Estamos aplicando tanto primera dosis como segunda dosis de todas las personas que estamos pendientes de aplicarle vacunas, entonces esperamos que la población sepa aprovechar este vacunatón sábado y domingo en un horario de 12 horas, desde las 8 de la mañana, hasta las 8 de la noche, y queremos que esto sea una fiesta, queremos que esto para la población sea una convivencia en familia y poder aplicarle las dosis a toda nuestra población que queremos servir. Bueno, ¿cómo animar a esas personas? ¿Por qué quienes tienen miedo, doctora? ¿Son los que están yendo a parar a los hospitales? Así es, nosotros hemos tratado de hacerle conciencia a la población, de educarla sobre todo ahí en los mismos puestos de vacunación, y decirle a la población, toda nuestra población mayor de 30 años, en la que estamos enfatizando que lleguen a los puestos, tenemos ahorita en este momento nuestros triajes con muchos pacientes, estos pacientes nos llegan, llegan sin vacunarnos, se les ha aplicado una, vacunan, y estamos también monitoreando nuestras salas de COVID, estas salas de COVID están llenas, nos está costando a veces tener cupo, estabilizamos los pacientes en los triajes para esperar el tiempo que ellos ingresen a la sala, y son los pacientes que más estamos teniendo de víctimas, pacientes de 50, de 60, 70 años, y esperamos que ellos puedan acudir, puedan aprovechar este vacunatón para poder aplicar esta vacuna. Doctora, los hospitales, desafortunadamente, tenemos que informar que están llenos, ¿y cómo están haciendo para descongestionarlos? Bueno, sí, efectivamente los hospitales sí están llenos, sus salas, nosotros monitoreamos en forma constante, estamos tratando de tener nuestros triajes habilitados, están 12 horas habilitadas, uno de nuestros triajes está 24 horas habilitado, en constante comunicación con los hospitales, y tratando de hacer siempre ese trabajo en campo, tratando de hacer ese trabajo de prevención, y educar a la población, yo creo que es muy importante el apoyo de nuestra población, de que continúen con las medidas de bioseguridad, y que se vacunen, son dos barreras muy importantes que vamos a tener con la población, si la población nos ayuda, yo creo que eso nos va a hacer una buena contención, Departamento de Cortés está trabajando en orden, está trabajando en una forma muy disciplinada acá, nuestros triajes abiertos, nuestros triajes están para servirle a la población, y yo creo que eso nos puede ayudar muchísimo. Muchísimas gracias, muy amable, a la doctora Dinora Nolasco, ella es la directora de la región departamental de Cortés, al menos 25 mil dosis esperan aplicar durante este vacunatón, que se llevará a cabo el fin de semana. Ramón Matute, lo que le puedo informar a esta hora de la mañana. Siempre temas de COVID, vamos a la ciudad de Danlí, Jorge Ramírez nos actualiza datos, lastimosamente se han reportado más muertes de la COVID, en el hospital Gabriel Alvarado, con usted. Buenos días, Ramón Matute, primero con la noticia en efecto, Ramón, en las últimas 36 horas se han reportado cuatro nuevos decesos, en la sala COVID del hospital Gabriel Alvarado de Danlí, el paraíso, así que, pues, iniciando este mes de agosto, ya son las primeras cuatro personas, Ramón, que se están reportando, siendo estas originarias, de los municipios de Morocele, Danlí y Alauca, por lo que este fin de semana, todas las personas, Ramón, deben aprovechar para inocularse, recibir ya la primera dosis, algunos y otros la segunda, en el gran vacunatón, el próximo sábado 6 y domingo 7, en el estadio Marcelo Tinoco, y aquí en la Universidad Católica de Honduras, los municipios beneficiados serán, en los municipios de Morocele, Teopacenti, El Paraíso, Danlí, Morocele, por supuesto, y Alauca, que estarán recibiendo, entre todos estos municipios, más de 55 mil vacunas, así que, continúan los decesos, continúan las muertes, Ramón, en este caso, nada más, bueno, se reportan, personas ya, de la tercera edad, que oscilan entre 80, 85 años, de hecho, la que falleció, en las ya últimas horas, originaria del municipio de Morocele, oscila entre 95 y 100 años de edad, es lamentable, es lamentable, continúan las muertes aquí, en el hospital Gabriela Alvarado, de Danlí, El Paraíso, Ramón Matute, nuestro reporte, desde el departamento, del paraíso. Y desde El Paraíso, nosotros aquí en el estudio, estamos monitoreando, permanentemente, los fenómenos extremos, que se suscitan, en Honduras y el mundo, en Honduras, pues se han reportado, inundaciones, en las últimas horas, en la zona sur, en el occidente del país, y lo que estamos viendo, es en Turquía, es increíble, ya son ocho días consecutivos, consecutivos de incendios forestales, voraces en zonas urbanas, mire cómo va la gente, huyendo de esas comunidades, porque las ciudades, están siendo devastadas, las altas temperaturas, desatan incendios forestales, y eso hace que, pues se estén colapsando, estas comunidades, entonces, usted dirá, bueno, es ahí en Turquía, lo que pasa es que, lo que pasa en Turquía, repercute en Honduras, lo que pasa en Honduras, repercute en Estados Unidos, es una casa común, un globito, ahí pequeñito, donde vivimos todos, así, eso es lo que somos, y este globito, tiene límites, tiene límites de recursos, incluso, un estudio certificado, dice que solo tenemos, ya el 35% de espacios naturales, ¿qué esperamos para esta jornada, en el territorio hondureño? bueno, la zona intertropical, la emergencia, está muy motivada, ahí frente a las costas, de Centroamérica, y por qué está así de motivada, y por qué, desde estos núcleos convectivos, poderosos, en el sur del país, que ocasionaron, esas inundaciones, bueno, es producto del paso, de ondas tropicales, algunas bajas presiones, que quedan, pues muy motivadas, afectando directamente, y para hoy, jueves, pues esperamos, que corrientes de bajo nivel, sigan circulando, sobre nuestro territorio, y estamos monitoreando, esta onda tropical, porque ya está, al norte de Panamá, está avanzando rápidamente, en la tarde de hoy, casi noche, se colocará, muy próxima, a la región oriental, de Honduras, y Nicaragua, y esta es la proyección, que tenemos, en este punto, se va a colocar, esta onda tropical, y luego comenzará, su paso, a hacer su ingreso, en el territorio, y por eso, nos deja, las posibilidades, de lluvias, que se ven reflejadas, en colores grises, en este mapa, hacia el final del día, esperaremos, lluvias en el departamento, gracias a Dios, que también está siendo, muy castigado por lluvias, y en el resto del país, tiene altas posibilidades, sur y occidente, continuarán con precipitaciones, el oleaje, en el litoral Caribe, normal, en el Pacífico, también normal, otro apunte, es que, el día de mañana, viernes, las lluvias, serán más copiosas, con el paso, de ese fenómeno, que les estoy mencionando, mientras, en cuanto a temperaturas, tendremos temperaturas, agradables, en todo el occidente del país, pero, ya temperaturas, altas, en el resto del territorio, que está pintado, completamente de rojo, cuídense mucho, siempre les queremos, como televidentes, y no como noticia, que la pasen bien. Estás viendo TN5, Hacemos comunicación, con Nahum Monge, está preparado, en la ciudad de la Ceiba, Nahum, con usted, buenos días. Muchas gracias, buen día, Ramón Ricardo Matute, televidente de TN5 Matutino, me acompaña, el exministro de finanza, Marco Midense, ¿cuál es la reacción, exministro, en cuanto a la ampliación, de este presupuesto, del CNE? Bueno, yo creo que es importante, manifestar la postura, del partido nacional, la bancada, el comité central, y el presidente, han sido claros, en el hecho de que estamos siempre, por apostar a la democracia, cuando tuve el honor, de servir como ministro de finanzas, fuimos muy prestos, a que a pesar de que estábamos, en un presupuesto, tan complejo, como un año, que nos impactó 10% la economía, tuvimos 20 y pico por ciento, de caída de recaudación, dijimos presentes, y pudimos tener un presupuesto, que conllevara, la garantía de elecciones, ayer, la bancada del partido nacional, como ha estado siempre, dijo presente, y se aprobó, una cantidad significativa, cerca de los mil millones, para poder garantizarle, al pueblo hondureño, que habrá una transición democrática, con una elección limpia, y transparente, yo ahora me sumo, a hacer un llamado, al consejo nacional electoral, para que, fortalezca la democracia, para que ya con este recurso adicional, de lo que se había presupuestado, pueda ser ya, el camino, de lo que se le da ruta, para que el 28 de noviembre, esté todo listo, también fueron autorizados, para contratación directa, en el marco de la emergencia, y importante destacar, que para poder tener, un margen de flexibilidad, hasta el 15 de octubre, la vigencia de la tarjeta de identidad, que permite también, tener un margen de maniobra, pues en este tema, y poder garantizar también, que haya un proceso íntegro, entre lo que es ya, el consejo nacional electoral, y el registro nacional de las personas, que entiendo también, estará conociéndose, el préstamo que está pendiente, el tramo C, con el tema de la tarjeta de identidad. ¿Cuánto se espera un proceso, limpio y democrático? Nosotros, y ahora me hago, parte de como, partido nacional, como candidato, del partido, un partido que estamos siempre, a favor de los, grandes procesos, y que estamos, a favor de la democracia, y así lo demostró la bancada, y ese es el llamado que hacemos. Muchísimas gracias, Marco Midense, ex ministro de finanza, en vivo desde la ciudad, Puerto de la C, y para regresar con usted, a Teúz y Alfa, Ramón Encardo Matute, buenos días. Bien, gracias, Naúl Monge, mucha atención a esta noticia, de último minuto, esto pasó en Lepaterique, aquí en Francisco Morazán, la dirección policial, de investigación de EPI, y la policía nacional, ha detenido, al ciudadano, Lorenzo, Misael Funes Martínez, que usted mire en pantalla, con número de identidad, 0809-1997-00306, por el supuesto delito, de violación especial, en perjuicio de una dama, por supuesto, una vez detenido, será puesto, a las órdenes, de los tribunales de justicia, para que pueda iniciarse, su procedimiento judicial, repetimos, esto pasó, en Lepaterique, Francisco Morazán, ha sido detenido, el ciudadano, Lorenzo Misael Funes Martínez, una captura, inmediata, de acuerdo a lo que informa, la EPI, por el delito, de violación especial, y será puesto, precisamente, a los tribunales, de justicia, para seguir, el procedimiento, que le corresponde, mientras tanto, usted va a observar, un video, de lo que está pasando, en la zona, occidental del país, ya los, en el bus, los interurbanos, los pasajeros, están cruzando a pie, algunos tramos, que han sido afectados, por las lluvias, y esto, lo que va a observar, usted, son los daños, que se ha ocasionado, en la carretera, CA11, mire, a la altura, del kilómetro 4, entre Copán, Ruinas, y el municipio, de Santa Rita, Copán, las personas, están transitando, a pie, por el daño, ocasionado, en esta vía, producto de las lluvias, que se han desatado, en las últimas horas, ahí en el occidente, de Honduras, repito, el transporte interurbano, está utilizando, el método, de que las personas, crucen a pie, un tramo, y lo más seguro, es que en el otro extremo, de la carretera, está otra unidad, esperándoles, para poder llevarlos, a su destino, esto pasa, porque la carretera, se partió, en dos, ahí, en el kilómetro 4, carretera, entre Santa Rita, de Copán, y Copán, Ruinas, que es lo que está pasando, en estos momentos, bien, Carlos Llanos, Carlos Llanos, que nuevos elementos, tenemos de los operativos, que se ejecutan, esta mañana, con usted, bueno, Ramón, siempre, en la colonia, el reparto, la característica, de esta operación, nos indica, de que los objetivos, aquí, son muy importantes, porque, bueno, continúan llegando, más elementos, y, bueno, hay personas, civiles, que han ingresado, como parte, de la investigación, que están realizando, dentro, de la vivienda, una operación, bastante minuciosa, vemos, bastantes elementos, que están, participando, asumimos, que también, personal de la fiscalía, está ahí, porque, han ingresado, a una vivienda, y para, asegurarse, de que, se respeten, los procedimientos, correspondientes, este tipo de operaciones, pues, han participado, de esta operación, así que, bueno, continuamos aquí, pendientes, ya llevan varios minutos, dentro, de la vivienda, desde que hicimos, el primer contacto, a las seis de la mañana, y todavía continúan dentro, no, sabemos, qué resultados, se están generando, pero, las características, y nuestra experiencia, en este tipo de cobertura, nos indica, de que, la situación, dentro, es bastante importante, el objetivo, es bastante importante, y que probablemente, pues, sí, se haya, ejecutado, o concretado, el objetivo, que tenían, estos agentes, esta mañana, en este sector, de la capital, vamos a una pausa, pero al volver, más noticias, en TN5 matutino. Hago comunicación, esta mañana, con el abogado, Germán Lobo, consejero suplente, del CNE, a propósito, sesionaron ayer, el pleno de consejeros, bueno, comenzaron, desde la tarde, y han estado, prácticamente, toda la noche, no sé si también, parte de la madrugada, para buscar, la estrategia, del plan B, que garantice, la transmisión, de resultados electorales, preliminares, en el día, de las elecciones generales, abogado, como avanza, este plan B, tomando en cuenta, que los tiempos, prácticamente, no ajustaron, para implementar, la TREP, y contratar, la empresa, que realizará, la transmisión, buenos días, muy buenos días, Ramón, para mí, siempre es un honor, saludarle a usted, y saludar, a toda la sociedad, andorreña, Ramón, sobre lo que, tengo conocimiento, que la, la iniciativa, de, de, que se quiere implementar, sobre la transmisión, de resultados, es en base, siempre, a través, de algunos dispositivos, electrónicos, pero con alguna variante, antes, se tenía, concebido, de que se iba a transmitir, desde la mesa electoral, que sería, alrededor de, unas 18,341 mesas, sin embargo, por los tiempos, no da para, 20 equipos, electrónicos, que son, que son, las famosas, tablas, entonces, se ha determinado, que la transmisión, de resultados, sería, por centro, de votación, lo que indica, que ya no sería, por mesa, sino por centro, de votación, como le quitaría el ejemplo, tenemos, un centro de votación, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, entonces, ahí tendríamos, un técnico, y un equipo especial, para que se haga, la transmisión, de resultados, desde ahí, una vez, que, la Junta Rectora de Votos, haya terminado, de hacer el escrutinio, especialmente, en el nivel presidencial. Permítame, estamos hablando, entonces, que el plan B, porque el plan, que se tenía anteriormente, era la contratación, de las famosas tablets, y que, ahí, cada mesa, o, en cada mesa electoral, o en cada Junta Receptora de Votos, que ahora sí se llama, se iba a enviar el resultado, de manera digital, directa, al centro de cómputo, del CNE, para luego, dar los resultados, preliminares, esto es lo que se había contemplado, con la contratación, de la empresa, los tiempos no ajustaron, abogado, entonces, la determinación, que se está tomando, es que se dé, directamente, desde el centro de votación, pero, ¿de qué manera? ¿Bajo el consenso, de los miembros, que integran la Junta Receptora de Votos, o qué mecanismos, van a utilizar, para hacer la transmisión? Bueno, recalco, antes, se tenía previsto, que iba a ser, a través de, una vez que finalizara, el conteo, de los votos, en la mesa, de la Receptora de Votos, pues, ella misma, desde ese mismo punto, iba a hacer la transmisión, debido a los tiempos, que hay que preparar, alrededor de, ciento, ochenta mil personas, que van a estar en las mesas, no nos dan los tiempos, entonces, se tomó, se está analizando, en vez de hacerse, desde el punto, de la mesa, se va a hacer, por el centro electoral, y un centro electoral, contiene, en muchas ocasiones, cuatro, cinco, y hasta diez, juntas rectoras de votos, pero, por el centro, que tiene, alrededor de, diez, juntas rectoras de votos, solo, va a haber, un sistema, de transmisión, de resultados, que una vez, que los miembros, de la mesa, han terminado el conteo, han levantado el acta física, que va a ser llenada, manualmente, y firmada, se van a trasladar, a ese punto, para hacer la transmisión, de resultados, ah, perfecto, 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 ahí van a generar el acta, la van a enviar, y al mismo tiempo, la van a digitalizar, y la van a enviar también, ahora, descartado entonces, la compra de tablet, y descartada la contratación, de la empresa, que quería manejar, esta transmisión, o esta treva, siempre, siempre vamos a tener, una empresa, de transmisión, de resultados preliminares, siempre, ah, está previsto, que para el 25 de agosto, ya el consejo nacional electoral, tenga definida, cuál va a ser la empresa, que nos va a acompañar, en este proceso, la transmisión, de los resultados, será vía whatsapp, o qué mecanismo, o qué aparatos, van a utilizar, yo creo que va a ser, el mismo sistema, nada más, que ya no va a ser, 20 mil sistemas, sino que van a ser, 6 mil sistemas, 6 mil sistemas, correcto, es decir, entonces, que van a utilizar, los centros estratégicos, que va a aglutinar, centros de votación, en la jurisdicción correspondiente, para dar, un solo resultado, así de sencillo, vuelvo a poner el ejemplo, tenemos la universidad, la universidad, es un centro de votación, y ese centro de votación, tiene, varias juntas rectoras de voto, entonces, todas las juntas rectoras de voto, van a tener un punto, técnico ahí, para hacer, la transmisión de resultados, ah perfecto, ya entendimos, perfecto, gracias abogado, muy amable, por atendernos en el matutino, y darnos esta primicia, de noticia informativa, sobre la transmisión, de resultados electorales, entonces, estaríamos hablando, que se deja de contratar, las tales tablets, porque no va a haber capacidad, para contratar, 20 mil tablets, para los centros de votación, sino que se hará, de acuerdo al centro de votación, estratégico, donde va a aglutinar, varias juntas rectoras de voto, para dar resultados, estamos hablando, de al menos, 6 mil centros de votación, para la transmisión, de resultados electorales, preliminares, de las elecciones generales, de noviembre, hasta aquí, TN5 matutino, ya ha preparado, el periodista, Renato Álvarez, para el frente a frente, de esta mañana, que pase usted, un feliz, y bendecido día.